Son herramientas empresariales y personales que nos llevan a madurar en la parte profesional y que sin duda nos va a enfrentar al mundo del empleo con una mayor fortaleza. Se ha demostrado que los que estudian una maestría o tienen un estudio cuadrado tienen ingresos superiores al 30% mayor que los ingresos que aquellos que solo cuentan con estudios de carácter profesional.